Amigos de XLCTV Radio Chalco, estamos en este momento justo frente a la central de Abastos aquí en el municipio de Ixtapaluca. Se está registrando un fuerte incendio este sábado 12 de octubre. Ya personal o mejor dicho, cuerpo de bomberos está en este momento haciendo lo propio. La verdad es que el incendio es bastante, bastante fuerte. Mucha gente no se ha percatado. Seguramente cerrarán esta arteria y estaremos reportando para todos ustedes. Recuerden que XLCTV también en cuestión de noticias, pues tratamos de cubrir los acontecimientos en tiempo y en forma. En este momento nos reportan que no había gente al interior, pero obviamente las llamas están consumiendo gran parte de los locales que se encuentran al interior de esta central de Abastos. Es muy rápida la respuesta por parte del cuerpo de bomberos y estas son imágenes que en este momento se están llevando a cabo aquí. Insisto, estamos en la central de Abastos de Ixtapaluca, Estado de México. Gran despliegue por parte de bomberos y por autoridades de aquí del municipio. La reacción bastante inmediata. Se oían detonaciones hace un rato. Seguramente hay tanques de gas, hay cosas que pueden explotar. Por eso estamos hasta esta altura para también no entorpecer las labores que están llevando a cabo en este momento el cuerpo de bomberos. Así trabajando esta noche de sábado 12 de octubre y reportó para ustedes Adrián Jiménez, XLCTV Radio Chalco.